Buenos días, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. Quiénes quieren el precio de los combustibles la semana pasada. La gasolina regular tuvo un promedio de 22 pesos con 28 centavos en el país, la premium 24 pesos con 40 centavos y el diésel 23 pesos con 66 centavos. Ustedes pueden ver cómo ha estado muy estable ya por más de un año, los movimientos son solamente en los centavos, porque también afortunadamente bajó el precio del combustible del petróleo a nivel internacional, con fecha el primero de junio, 63 dólares con 80 centavos de dólar el barril de la mezcla mexicana de petróleo, por tanto, el incentivo fiscal baja esta semana, es del 28.6 por ciento para la gasolina regular, 1.4 por ciento para la premium y no hay incentivo esta semana para el diésel. Las tres gasolineras que dieron más caro la semana pasada, Chevron, Redco y Oxo Gas, otra vez ahí trepado en los tres mascareros, y los tres aliados de los consumidores fue Valero, BP y ExxonMobil. Si lo vemos ya por regiones, quienes tienen el margen más alto con el precio más alto, Petro7 ahora en Santa Catarina, Nuevo León, la semana pasada fue en Monterrey, siguen insistiendo estos señores en los precios altos, 24 pesos con 82 centavos el litro, pero un margen de tres pesos con 74 centavos, comparado con los 16 centavos de la que tiene el menor margen con el precio más bajo, que fue franquicia Pemex en Mérida, Yucatán, 21 pesos con 47 centavos. Para la Premium, la más alta fue de una franquicia Pemex en Cancún, Quintana Roo, un precio al público de 25 pesos con 13 centavos, un margen de dos pesos con 53 centavos, la más económica un margen de 16 centavos en Lázaro Cárdenas, Michoacán, franquicia Pemex, precio al público de 23 pesos con 70 centavos el litro. En el diésel, la más cara con el margen más alto fue de Arco, en Magdalena, Sonora, 25 pesos con 49 centavos el litro, un margen, estos sí se pasaron, tres pesos con 84 centavos de margen, de los márgenes más altos que hemos visto, 17 centavos de margen, vean el comparativo, también para diésel en franquicia Pemex, sexto en Pánuco, Veracruz, un precio al público más bajo, 22 pesos con 99 centavos. A través de la app de Litro por Litro, que están Android e iOS, recibimos 214 denuncias o quejas, las atendimos a través de 290 verificaciones o constataciones y tuvimos una gasolinera que no se dejó verificar esto en Rivapalacio, Chihuahua, ya la estaremos visitando con apoyo de la CRE. También seguimos revisando el tema de los sanitarios, que estén limpios y que de preferencia no los cobran. Vamos a ver ahora el gas LP con corte 31 de mayo. El precio internacional convertido a pesos y a kilos fue de 18 pesos con 84 centavos, mientras que el promedio de las 220 regiones en el país fue de 16 pesos con 85 centavos. Ese mismo día el precio convertido a litros fue de 10 pesos con 24 centavos, mientras que el promedio de las 220 regiones fue de 9 pesos con 9 centavos. Pueden ver, seguimos por abajo con esta política de precios máximos, por abajo de los precios internacionales, beneficiando a muchas familias en México. Y aún así hay aliados de los consumidores que dan por abajo del precio máximo. Hay ejemplos en el Estado de México, en Guerrero, en Nuevo León, en Sinaloa y en Chihuahua, como gas de Tlalnepantla, en Jaltenco, México, Estado de México, nueve pesos con dos centavos el litro, cuando el precio máximo es de nueve pesos con 18 centavos, 16 centavos por abajo, muy buenos. Y también hay ejemplos en cilindros de gas, hay en Oaxaca, en Jalisco, en el Estado de México, en Tamaulipas y en Chihuahua, ejemplos de aliados de los consumidores como gas El Gallito, en Matías Romero, Avendaño, en Oaxaca, 17 pesos con nueve centavos el kilo, cuando el precio máximo es de 17 pesos con 55 centavos, un buen ahorro. Y realizamos 870 verificaciones o constataciones, todos respetando el precio máximo. Por ahora nos encontramos muchos instrumentos de medición, muchas básculas que no estaban calibradas, 20 básculas fueron bastantes en esta semana. Pero ya las estamos calibrando todas ellas para asegurar que den kilos completos, que es para lo que se usa en los expendedores de gas. Vamos a ver ahora los 24 productos de la canasta básica. Tenemos la línea negra, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor para Bebidas y Alimentos. Tuvimos una ligera alza hace 15 días, otra vez estabilidad en ese precio. Y una ligera alza en los precios altos y bajos de la canasta de estos 24 productos, pero vamos a ver que se mantienen bastante estables en lo general. En la zona centro el precio más alto lo encontramos aquí en la Ciudad de México, en la Miguel Hidalgo, es de Walmart en mil 44 pesos con 20 centavos. Walmart no se había pasado los mil 39 hace tiempo, ojalá le bajen esos cinco pesitos con 20 centavos para que vuelvan a estar a buen precio. Y Chedrawi, que es el más económico de esta zona, en Cuernavaca, Morelos, los mismos 24 productos en 865 pesos con 40 centavos. En cualquier zona pueden encontrar un buen proveedor. En la zona centro-norte el precio más alto es de Ley, en Culiacán, Sinaloa, mil 34 pesos con 15 centavos. Mientras que el más económico en San Luis Potosí, San Luis Potosí, es de Chedrawi, 851 pesos con 60 centavos los mismos 24 productos. Y en la zona norte el precio más alto, la central de Abastos de Monterrey, Nuevo León, mil 60 pesos con 52 centavos. El más económico, otra vez Chedrawi, muy bien por Chedrawi, estas semanas ha sido aliado de los consumidores. En Tampico, Tamaulipas, 862 pesos con 50 centavos. Además, muy estable el precio de Chedrawi prácticamente en todo el país. En la zona sur-sureste el más caro, otra vez, la central de Abastos de Mérida, Yucatán, mil 93 pesos con 50 centavos. Ya ha hablado con ellos el gobernador que hoy nos acompaña, pero no quieren hacer caso. Esto es de la central de Abastos de Mérida, el más económico para que aprendan. Por esa zona, en Cancún, Quintana Roo, no muy lejos de Mérida, 834 pesos con 90 centavos y es de Walmart el precio más bajo. Muchas gracias.